Los musicales, género teatral que combina interpretación con canto, son ya la nueva ópera popular de nuestros días. En Madrid, la calle Gran Vía es el santuario de los teatros que representan este tipo de producciones, la gran mayoría en portados de Broadway, el referente mundial de los musicales. Nos encontramos en La Resar, la Real Escuela Superior de Alte Dramático, donde se forman las futuras generaciones de actores en nuestro país, muchos de los cuales aspiran a participar en grandes producciones musicales. Nos recibe Marta Jiménez, estudiante de teatro y componente del grupo Acorde al Guión. Aficionada al teatro desde pequeña, Marta estudió Magisterio Inglés y entró en La Resar hace tres años. Ella misma nos ha contado que es Acorde al Guión. Acorde al Guión es un grupo de teatro musical no profesional que comenzó a partir de que un grupo de antiguos alumnos del colegio Montpellier, en el que tenían un grupo de teatro y hacían algo musicales, obras de texto, etc. Decidieron cómo dar un paso adelante y hacer musicales en directo, con gente mayor, más comprometida, sin niños. Ya no es algo tan didáctico, sino para crear algo más artístico, más elaborado y sobre todo en directo. Entonces, a partir de ahí empezaron a llamarnos a gente que conocían de otros grupos y se formó lo que fue el primer núcleo de Acorde al Guión. Y a partir de ahí empezamos a hacer Los Miserables y hasta ahora. La organización del grupo va a cargo de lo que llamamos triagas o equipos. Es decir, hay diferentes grupos que se encargan de una parte. Por ejemplo, está el grupo que se encarga de interpretación, el grupo que se encarga de canto, de decorados, de vestuario, de atrezo, la parte más técnica, de imagen, de marketing, etc. Y luego una persona de cada uno de estos equipos se junta con otras ocho, creo que son, que es lo que se llama el alto mando. Que es como una especie de cúpula que dirige al final las decisiones más importantes y no se toman en consenso. Aunque en general se intenta que sea todo muy democrático por medio de encuestas, de votaciones, etc. Y en cuanto a la financiación, cuando empezamos salía todo en nuestro bolsillo y a partir de entonces, a partir de que empezamos a hacer obras, lo que hacemos es pedir un donativo al final de cada obra y la gente busca lo que puede, lo que quiere. Y a partir de ahí, más el esfuerzo del propio grupo, se van sacando obras cada vez más grandes. Yo creo que la gente ve un resultado. La gente ve una obra montada, bonita, muy espectacular, con voces en directo, con actuaciones. Y a la gente que le pica, le dicen, yo quiero estar ahí, porque estoy aquí aplaudiendo cuando puedo formar parte de ese grupo que tiene tanta ilusión, que tiene tantas cosas bonitas. Yo creo que es en parte el resultado y el ver, se ve un equipo muy humano, de gente trabajando juntas, que lo pasan muy bien. Y es normal que ese entusiasmo llame a más gente. Yo soy directora del equipo de interpretación, por lo tanto estoy en el alto mando. Soy un poco la que organiza más que nada lo que va a pasar con los actores, la puesta en escena. Al final el equipo de interpretación es casi el que lo dirige todo. Luego también estoy en grupos de diseño de carteles, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero principalmente, aparte de ser actriz y otro miembro más de todo el ensamble, soy la directora de interpretación. Pues este año comparto papel con otra chica para hacer de Belma Bontaso, que es la productora ejecutiva del programa de show de Connie Collins. Es una mujer súper elegante, maravillosa, luego tiene sus cosas malas, como que es muy racista y es un poco sargento, pero creo que va a ser también muy divertido. Creo que cualquier persona debería ver una obra de acuerdo al guión para ver cómo un grupo muy grande de personas se ponen a la vez, dejan de lado sus asperezas, sus ideas, sus egos, para crear un proyecto común que al final además da muy buenos resultados. Ya no solo técnicamente, sino interpretativamente, vocal, etc. Es un proyecto completo muy bonito y que además se ve mucho la ilusión de la gente que está comprometido en él. Entrad en la página web de Acorde al Guión en nuestras redes sociales para más información y esperemos que os guste mucho y que vengáis a vernos todos a Gerspe.